Tengle ya, entran en sesión, los responsables de este vacilón, DJ Daniel Geraldi, DJ Jonathan Music, Jonathan Music Presten mucha atención, porque a partir de este momento formarán parte de todo nuestro espectáculo, de todo nuestro espectáculo, algo totalmente diferente Estás escuchando, estás escuchando, El Culpable 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 ¡Gracias! El Culpable Todos la están gozando porque Aquí se baila de todo Y esa discusión como suena DJ Daniel Gerardi DJ Jonathan Music Dando la nota en tus rumbas Aquí está El Culpable El Culpable El Culpable Chupa el jugo bueno Y vuelve y dame amor Porque me gusta Me gusta cuando sale el sol Ay, me gusta Me gusta cuando sale el sol Me gusta Me gusta cuando sale el sol Ay, papi rico Me gusta Me gusta cuando sale el sol ¡Suscríbete! 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 Daniel Géraldine Daniel Géraldine DJ Jonathan Music No te vuelvas loco otra vez No olvides que el año pasado Estábamos en una máquina cárcel ¿Recuerdas? ¿No recuerdas? Yo ya me olvidé Hay que ser feliz Tú ser feliz Yo quiero lo que me mereces Así, que es lo que te mereces Mono, chico Lo que hay, gané Tú estás loco Oh, that dress is scandalous And you know another nigga couldn't handle it So you're shaking that thing Like who's the ish With a look in your eyes so devilish Uh, you like your dance All the hip-hop spots You cruise to the cruise To connect the dots Not just urban She liked the pop Cause she was living la vida loca She had dumps like a truck Drop, drop, drop Dives like Wuh, wuh, wuh Baby, mo, ya Wuh, 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 wuh I think I'll sing it again She had dumps like a truck Drop, drop, drop Dives like Wuh, wuh, wuh All night long Let me see that thong Baby, make your booty Baby, that thong I like it when the beat go Baby, make your booty go Wuh, wuh, wuh That thong El culpable El culpable El culpable